El lanzamiento de Jóvenes en Paz se hizo en la comuna Manrique de la ciudad de Medellín. Allí la vicepresidenta Francia Márquez fue la encargada por parte del gobierno de liderar este evento. Este programa beneficiará a 100.000 jóvenes a los cuales se le pagará un millón de pesos durante un año. En esta oportunidad la ministra de Igualdad también aprovechó durante su intervención para asegurar que este programa apoyará los proyectos de vida que los jóvenes deseen. Y recordó que fueron los jóvenes quienes apoyaron la campaña del presidente Gustavo Petro. Y hoy podemos decir que Jóvenes en Paz es una gran oportunidad para acompañar a la juventud colombiana en sus proyectos de vida. El que decían hacer, el que les dé la gana construir. Saludo a la juventud redebelte de este país que caminó junto a mí, junto al presidente para lograr este momento histórico de un cambio y de transformación. Además Francia Márquez aseguró que en este gobierno no matarán a su pueblo y tampoco a sus jóvenes como según lo mencionó la vicepresidenta si lo hicieron en otros gobiernos. Otros gobiernos confundieron la seguridad y el control con el exterminio. Y entonces se inventaron la limpieza social para matar a su juventud, para matar a su pueblo a través de los llamados falsos positivos. Este no será el gobierno que asesina a su pueblo. Este no es el gobierno que asesina a su juventud. Este es el gobierno que va a trabajar de la mano de la juventud popular para que sus sueños y sus esperanzas las puedan hacer realidad. Este programa Jóvenes en Paz en su primera fase beneficiará a más de 6 mil jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. Y estos jóvenes serán parte de las ciudades de Huachení, Puerto Tejada, Buenaventura, Valle del Cauca, Quibdó, Medellín y Bogotá. Bueno, pues ahí está este, que es un proyecto que ha sido muy polémico desde que se anunció, pero Ángela, pues ya se echó a andar. ¿Qué reacciones se conocen? Pues hay diversas reacciones, Paula, y hay, por supuesto, opiniones divididas. Entró esto entre los diferentes sectores políticos por el inicio del polémico programa Jóvenes en Paz, como acabamos de ver hace un momento en la nota. Desde la oposición criticaron estos pagos, mientras que congresistas del Pacto Histórico, como era de esperarse, pues aseguraron que esta ayuda económica es para que los adolescentes estudien. No estamos de acuerdo con que este gobierno destine más de un billón de pesos para pagarle a los jóvenes que están dedicados a la criminalidad. Pagar por no delinquir es fomentar el delito en Colombia. Y se equivoca el gobierno porque lo que debería hacer es crear becas para apoyar a los jóvenes que quieren educarse mejor y prepararse. Básicamente se basa o se fundamenta en que los jóvenes que tienen posibilidades de tener conflicto con la ley o que puedan caer en los brazos de una pandilla o de un combo en Medellín, pues tengan una oportunidad de estudiar o de desarrollar un proyecto productivo. La mayoría de esos jóvenes no han estudiado, no han acabado su bachillerato, o no tienen libreta militar y por tanto no pueden acceder a un trabajo formado. Qué mal mensaje para todos los jóvenes de nuestro país, para los jóvenes estudiantes que no tienen recursos para ir a la universidad, para los jóvenes que no tienen recursos para sacar adelante su emprendimiento. Qué mal mensaje para estos jóvenes, pero qué buen mensaje para los jóvenes que les gusta el delito. Qué buen mensaje para esos jóvenes es que les encanta matar, robar. No, por nada, para aquellos jóvenes cuantos millones de pesos para ir a estudiar, para poder superarse en la vida, tener un apoyo que a mucha gente le hace falta. Colombia es un país con mucho potencial. Nuestras jóvenes, nuestros jóvenes tienen toda la capacidad del mundo. Bueno, finalmente se lanzó, vean ustedes, esta política de los jóvenes en paz. Una política que desde que fue anunciada por el presidente Gustavo Petro ha generado una gran polémica, en gran medida por la manera como él la presentó en alguno de sus discursos en plaza pública, diciendo que es una política para pagarles a los jóvenes para que no maten, pagar para no matar. Y evidentemente, esa consigna o ese concepto es algo que una sociedad que confía en las instituciones, que confía en que el crimen se castiga y no se premia, pues es una consigna que no se puede aceptar. Afortunadamente, cuando uno revisa el decreto con detalle, se encuentra con una serie de elementos que mejoran esa idea de pagar para no matar. No solamente por el rango de edad, que ya lo conocemos, de 14 a 28 años, sino además de eso, porque los beneficiarios no pueden tener ni una orden de captura ni estar en cursos en algún tipo de delito o en algún tipo de investigación. Además de eso, tienen que hacer algún tipo de trabajo comunitario y los que vayan a entrar a estudiar, pues estar cumpliendo con sus estudios. Es decir, no es solamente un pago y una retribución para evitar que caigan en las garras del delito. Hay que recordar que esta población objetivo tiene que tener algún tipo de vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad, sino además de eso, cumplir con estos requisitos de trabajo comunitario, educación, etcétera, etcétera. No es un estipendio que sea eterno. En principio, es por seis meses. Puede llegar a 18 meses y a aquellos que sigan estudiando, pues se les seguiría dando hasta que completen sus estudios. Todo eso suena muy razonable teniendo en cuenta que efectivamente en Colombia hay una inmensa franja de jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo, que tampoco están estudiando. Acuérdense que los ninis en Colombia pueden estar entre dos millones y medio y tres millones de muchachos y que sí están siendo acechados por el delito. Lo malo de todo esto es el posible uso desde el punto de vista político de este programa. Y creo yo que el lanzamiento que ha hecho la vicepresidenta Francia Márquez así lo muestra claramente. Porque, pues por una parte, no solamente saluda a la juventud rebelde del país. Quiere esto decir que si alguien, un joven que está amenazado por el delito, que cumple con todos los requisitos, pero no se declara rebelde o no se declara partidario de un partido de izquierda, de un movimiento de izquierda, no va a recibir esta clase de programas, gravísimo, me parece a mí. Pero no solamente eso, sino que también en su discurso saluda a esta población que es la que ha llevado, según sus propias palabras, y ha respaldado a el presidente Petro y a Francia Márquez. En esa medida, pues por lo menos con estos anuncios de la vicepresidenta, que son contrarios a lo que dice el decreto o que por lo menos son distintos a lo que dice el decreto, parecería que sí se le empieza a dar un sesgo de tipo político al uso de este programa. Esperemos que lo que dice el decreto sí se cumpla, esperemos que se cumpla a pie juntillas y que no suceda como en el caso de un programa similar que tuvo el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, al cual algunos señalaron que la lista y los mecanismos a través de los cuales se comunicaban los beneficios de este programa eran la misma lista y los mismos medios a través de los cuales se convocaba a marchas a favor del entonces alcalde Gustavo Petro. Así arranca entonces Jóvenes en Paz y hay que tener el ojo de la opinión pública encima para potenciar sus beneficios que pueden ser importantes y evitar sus costos que también pueden ser desde el punto político de vista político importantes. Jóvenes en Paz